Una agenda nutrida que tenemos en estos dos días, celebrando lo que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y brindándose desde la Secretaría y gracias a las políticas que se vienen ejecutando en la materia y que el Intendente así lo dispuso desde el primer día de la gestión con respecto a tratar de eliminar la violencia en las mujeres, pero también en llegar a cumplir esa meta de, algún día como decíamos recién, de la igualdad realmente por la mujer. Así que todos los días trabajamos en pos de eso con un montón de acciones desde la municipalidad. Y bueno, la idea fue estos dos días brindar una serie de charlas que están nutridas de herramientas, también de mujeres que se desempeñan en los distintos ámbitos para que cada una de nosotras, más allá de que circunstancialmente estemos ocupando una función pública o estamos desarrollando distintas tareas, veamos que hay mujeres que se están destacando en actividades que por ahí fueron netamente de hombres y demás y que cómo tenemos que hacer también para ayudarlas. Y esto de que entre nosotras tenemos que mirarnos a los ojos y ver todas estas realidades y ayudarnos y acompañarnos en estos desafíos que la vida nos brinda día a día. En este momento se está desarrollando un taller de prevención en la salud de la mujer a cargo de la Subsecretaría de Salud y en un rato vamos a estar con un taller de gestión emocional y climas emocionales del bienestar, así que bueno, hacerlo extensivo a las mujeres de la ciudad que puedan y quieran acompañar en este momento. El 8M es una oportunidad para encontrarnos, para reflexionar, nosotras pensamos también como una instancia de promoción de derecho y concientización, la verdad que la tarea diaria de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad en particular es fuertemente acompañar las situaciones de violencia por razones de género, garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, va a estar acompañando el Ministerio de Salud y se van a estar haciendo testeos de HIV, se van a estar llevando adelante vacunaciones de COVID, para las niñas mayores de 11 años se van a estar vacunando por el HPV, y va a haber otros stands de difusión, por nuestra parte también, los programas y las herramientas que tenemos en la Subsecretaría, así que todas las personas que tengan interés lo estamos esperando aquí en la Sala Mayo.